Hola, ¿cómo está? Alejandro Sandoval les saluda de Solo Negocios. Y bueno, pues esto es el videoblog Solo Negocios con un comentario, o más bien tres comentarios alrededor de contextos que en coyuntura hoy se dieron en este primero de diciembre de 2021 y que, bueno, tienen como propósito plantear algunos asuntos relativos. Número uno, el indicador IMEF, este indicador publicado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que básicamente destaca la tendencia de la trayectoria de la economía. No es un Producto Interno Bruto mensual, sino solo la tendencia de cómo se puede mover la economía. Y hay bastantes estudios que convalidan los resultados de este indicador IMEF con la movilidad del Producto Interno Bruto. Así que, pues tiene bastante confianza a nivel general en México y medios internacionales que atienden notas periodísticas en México. Bueno, ¿cómo resulta este en el mes de noviembre? Pues sucede que cae .4 unidades hacia 50.3 puntos. Se mantiene en zona de expansión dos meses consecutivos. La tendencia ciclo, que es un promedio móvil de varias instancias, cuatro instancias, si no me equivoco, sube .1 unidades para llegar a 50.9 unidades y estar 10 meses continuos en zona de expansión. Y en su caso, el ajustado por tamaño de empresa cierra con un alza de .1 unidades para 51.4 puntos, que tiene también un sostenimiento en zona de expansión. Ese es el indicador manufacturero. El indicador no manufacturero que aglomera comercios, servicios e incluso operaciones primarias, este resulta con una caída de 1.7 puntos para 50.1. Se mantiene nueve meses en expansión. La tendencia ciclo .1 al alza con 50.9 de resultado para tener 10 meses consecutivos en expansión. Y el ajustado por tamaño de empresa cae .3 unidades para 51.9 unidades, también sosteniendose en expansión. Ambas cifras señalan que los resultados, junto con otros de coyuntura del mes de noviembre, hay un desvanecimiento de lo que ocurrió en octubre con una ligera recuperación después de haber caído también en septiembre. Las tendencias ciclo se sostienen sólidas en expansión y positivas. Pero en su caso, la parte no manufacturera fue la que tuvo la caída más sensible, 1.7 unidades. Y bueno, pues esto obviamente provoca que esté incluso muy apenas arriba del umbral de los 50 puntos. Los cuatro subíndices disminuyeron, destacando caídas en producción y nuevos pedidos. Cuando se exploraba, mejoría más en no manufactura, servicios, por ejemplo, y comercio. En noviembre, que fue el buen fin. Bueno, ya Canaco aquí en Juárez señaló que no hubo buenos resultados para el buen fin. Y en el resto del país no necesariamente se dieron los mismos, todavía no tenemos los resultados totales. En cuanto al Viernes Negro en los Estados Unidos, aparentemente sí lograron rescatar ahí más o menos lo que se esperaba de mejoría. Hay mucho más flujo en Estados Unidos por los diferentes temas de apoyos de su gobierno ante la recesión pandémica. Pero más que nada, ante el tema de la situación de cadenas de suministro que ha revestido en el planeta una serie de trabas, pues se tenía temor de no subsanar la demanda en su caso. Pero bueno, volviendo al punto del indicador IMEF, nos señala que hay una situación delicada en el mes de noviembre que pudiera ser errático, que pudiera ser algo que se subsale en el tiempo, pero que por lo pronto no es un buen resultado para el mes de noviembre. Es el tema número uno. El tema número dos, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la CONASAMI, anuncia el día de hoy que en su reunión, en donde determinan los salarios mínimos para el siguiente año, por unanimidad se logró un aumento en los salarios mínimos de 22%. Las salsas habían venido siendo fuertes, obviamente, de la frontera en 2019, de 100%, para la postre subir más o menos, conforme a inflación, si no me acuerdo, 5 hacia 10. Y en el resto país, 15, los dos, el primer año como 20, el segundo año de 15. Y bueno, pues ahora en esta ocasión vamos hacia un 22% generalizado. No solo en salarios mínimos para la frontera y para el resto país, sino también en los demás salarios mínimos de las tablas especializadas o profesionales. En esta lógica, el salario mínimo de la frontera norte, en particular aquí Ciudad Juárez, pero toda la frontera norte, todos los municipios de la zona libre, que le denomina el decreto gubernamental correspondiente, van de 213 pesos con 39 centavos por día a 260 pesos con 34 centavos por día. Un alza bastante, bastante fuerte de alrededor de 47 pesos. En su caso, el salario mínimo del resto del país se encontraba en 141 pesos con 70 centavos y se va hasta los 172 pesos con 87 centavos. Entonces, en esta lógica, pues tenemos esta situación de alzas en unanimidad. Recordemos que esta CONASAMI no es un organismo exclusivamente gubernamental, es un organismo colegiado entre gobierno, entre sindicatos laborales y el sindicato patrónal que hay en el país, que es la Confederación Patrónica de la República Mexicana, o COPARMEX. A nivel nacional se convoca a estos sindicatos, por parte de la CONASAMI, presidida por un funcionario público del gobierno federal, Luis Munguía se llama en esta ocasión, y bueno, pues se llegan a las propuestas. Y aquí cabría señalar, no necesariamente es un tema de propuestas que se hagan al aire, se tiene una meta consolidada en los diversos organismos, que cito, y adheridos a ellos otros organismos como el propio IMEF, como el Consejo Coordinador Empresarial, el mismo Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Nacional, señalaba hace un par de semanas en la convención de IMEF, que los empresarios tenemos que asumir la implicación de elevar los ingresos de los trabajadores con el propósito de elevar su calidad de vida y su capacidad de consumo. Entonces, en esta lógica, pues se cumple el propósito al menos al momento, pero también hay metas hacia el final del sexenio, que rondan hacia alrededor de los 320 y 350 pesos diarios. Así que no nos sorprenda que continuemos con esta tendencia alcista. Sin embargo, al caso concreto, comentarios. Estamos en una confluencia inflacionaria. Inflación en una buena proporción atraída del exterior, en un año que vamos a cerrar con un déficit comercial, que implica que importamos algo más de lo que exportamos, y por lo tanto tuvimos que pagar a los precios que venían de fuera, que ya venían inflacionados. Por el tema de los semiconductores, los famosos chips y su escasez, por el tema de la pandemia. Dos, por el tema de contenedores y complejidades logísticas, por el tema de la pandemia y los cierres de puertos en China, en algunas instancias, por las mismas cuarentenas parciales que se han venido dando. Y por el tema de escasez de mano de obra en Estados Unidos, que también inflaciona la economía de esa nación. Y en su caso, los precios que en última instancia tienen para sus productos, que venden, se exportan desde el punto de vista estadounidense, y se importan desde el punto de vista mexicano. Y entonces heredamos o atraemos esa inflación. Luego, número dos, políticas públicas. Que no se ha logrado determinar con fea ciencia este traslape, pero ciertamente si a una empresa la obligaste entre el mes de abril y el mes de primero de septiembre, el 31 de agosto, cuando fue el plazo para el asunto del REPSE famoso, la obligas a tener este excedente de gastos no contemplados presupuestariamente para poder registrarse y luego para poder cumplir con toda la estructura normativa aplicable, que es la parte fiscal, que esa no varió. Pero dos, la cuestión de informes, reportes, avisos que se tienen que estar dando, pues obviamente hay un crecimiento en los costos. Y ese crecimiento en los costos eventualmente se traslada al consumidor. Y número tres, ahora este tema del salario mínimo alzado, que seguramente provocará no solo el cierre que se tenía previsto de alzas en precios, y que ya por ahí Jonathan Heath propiamente en la convención de IMEF, su gobernador de México, nos comentaba la probabilidad de que termine la inflación arriba del 7%. Ya estamos en 7.05 a la primera quincena de noviembre, para el 9 de diciembre nos anuncian lo que corresponda para el mes de noviembre, y seguramente diciembre también será un mes inflacionario. Pero el problema es enero, porque sigue la confluencia de estos efectos, sigue la confluencia de costos a enfrentar por políticas públicas, de la problemática global, y ahora se le sumará la del salario mínimo. No era el mejor momento de tener una alza fuerte, como la que se presenta, y generalizada en esta alza de salario mínimo, esa es mi opinión. Veremos qué pasa. Y el tercer comentario es más para el estado de Chihuahua, en razón de la propuesta de elevar el impuesto sobre nómina aquí en el estado durante el año 2022, luego degradarlo ligeramente al 2023, para regresar al estadio normal en el 2024. ¿Cuál es la propuesta? Pues tenemos un impuesto sobre nómina hoy aquí en 2021 de 3%, subiría a 4%, o sea, subiría a 30%, o sea, un punto porcentual de 3% que tenemos hoy en día, es una tercera parte, subiría a una tercera parte el impuesto sobre nómina, luego bajaría a 3.5% en 2023, y luego regresaría al 3% en 2024. Esto va en disposiciones transitorias de la ley de Hacienda, en la modificación pretendida por el gobierno del estado, en su artículo segundo en particular. Y en concreto, señalan que, de hecho, esto a mí me parece un problema de técnica jurídica, en donde señalan para qué van a ser estas coberturas de recursos, para necesidades de materia de salud, de educación, seguridad pública, y de la fiscalía. Según entiendo, según recuerdo, hay una jurisprudencia que habla de que los impuestos no pueden destinarse específicamente, va para la bolsa completa. Bueno, el punto en concreto a lo que voy es, una alza salarial en las escalas más bajas de ingresos, que además te va pegando con los que tenían salarios relativamente similares, pero no en salario mínimo, pues te provoca que todos se suban a 260 pesos aquí en Ciudad Juárez, 172 en el resto del país. Y luego dos, aquí en Ciudad Juárez, específicamente, pero también en el resto de Chihuahua, esta alza de 30% de una tercera parte del impuesto sobre nómina, pues te expande de manera relevante las erogaciones. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar con las empresas? Trasladarán su costo a los consumidores. De manera directa y absoluta, no, por supuesto que no se puede, hay competencia. Y hay competencia aquí en la frontera con el Paso Texas, ahora con la repertura de puentes. Pero no podemos quedarnos con los costos, porque en una de esas, simple y sencillamente, ya olvídense de las ganancias, ya no costea la operación y tiene que cerrar. Entonces, en esa lógica, vienen presiones inflacionarias para el primer semestre de 2022, sin lugar a duda, y habrá que ver cómo se van desvaneciendo conforme se avancen los temas correspondientes en semiconductores a nivel global, en contenedores a nivel logístico global, en mano de obra en Estados Unidos, que se subsane, que mañana estaremos viendo el reporte de solicitudes por desempleo en la mañana con Ricardo Chávez Carvajal en el 1300 AM aquí en Juárez. Y en su caso, por supuesto, ver cómo somos adaptativos al tema salarial. Luego también, dada la inflación presente en este momento, seguramente todas las personas que ganen más de un salario mínimo, que lo ganen suficientemente más arriba de los 260 pesos, buscarán alzas salariales mínimo conforme a inflación, que estarán rondando entre 7 y 8 por ciento. Entonces, tenemos un escenario inflacionario, tenemos que enfrentarlo. No es lo peor del mundo, si de repente vemos medios de comunicación, ahora es el más alto en 10 años. Bueno, pues sí, pero tuvimos alzas de 100 por ciento en 1985. O sea, sabemos que es de las cosas terribles. Habrá que saber enfrentarlo con estrategias adecuadas, por ejemplo, para esas alzas salariales que pretenden nuestros empleados que ganan más de los 260 pesos diarios. Y en su caso, pues la inteligencia financiera que se puede aplicar al caso concreto. Este es mi comentario. Que la pase excelente. Seguimos en comunicación. Buenas tardes.